¡La Chavelea General la comiendo! Esto es historia. Yo estaba un día en mi casa y estaba viendo que el sol había convocado gente después de la manifestación en una acampada espontánea. Habéis cogido la juventud, la responsabilidad de demostrar a España, a Europa y al mundo que hay otra forma de vivir. Se ha oficializado la indignación. Varios miles de personas reuniéndonos, hablando, organizándonos, sin estructuras jerárquicas, sin estructuras verticales, basándonos en la horizontalidad, en el respeto, en la escucha. Habéis hecho lo que nosotros hace 40 años no fuimos capaces de hacer. Lo habéis conseguido. ¡La ruptura! Eso empezó en las plazas y ahora sigue con las marchas. La revolución estaba en nuestros corazones y ahora vuela libre por las calles. Y ahora por todas las carreteras que hemos logrado, que se constituyen ya asambleas de impermanentes. Que llevaba un año sin nada, sin paro, sin ayuda, sin nada. Que me voy yo a caminar y hasta que no llegue a Madrid yo no pienso descansar. Toda una generación cuya mentalidad ha cambiado. Prepárate hoy que tienes en el huerto 200 personas. Digo, allá va dentro del huerto. Digo, no caben. Dicen, no hombre, que van a acampar allí porque han venido. Bueno, pues si está justo. De todas las áreas que se forman aquí, construir algo nuevo. Repartir. Por la autovía queremos caminar para llevar la voz tan fuerte, compadre, a un sentido universal. Aquí nos une el amor a las personas. Y en la relación de amor no existen leyes. Existe una voluntad continua de diálogo, de comprensión, de apoyo mutuo. Que haya respeto entre unos y otros. Se respeta el personal y eso lo llamo yo democracia. Estoy llenísima de ilusión de ver este despertado de la juventud. Y mi idea de apoyarlo hasta el último aliento. Cambiar la ley electoral. Tomar conciencia de nuestra situación. Y esa es la principal revolución. No es el sol, es el globo terráqueo el que está moviéndose. Ver que todos estamos por todos. Me han inyectado algo, un ánimo, no puedo dormir. Mire, mírelo, dale al botón. Recupere mis sueños, que eso es muy importante. Y esto lo tenemos que hacer entre todos. Es el inicio de algo que puede ocurrir, que es limpiar la densidad. Hay que recuperar la dignidad del ser humano. No nos vamos, nos mudamos a tu conciencia. ¡No, Boca Azul, es grande!